Explorar Alparazza y descubrirás Cosas fabulosas en cada lugar Podrás ver que hay aquí Mucho te gustará Y si oyes un ritmo aquí Es para ti Lo bailaré contigo aquí Retente ya Mira y escucha el ritmo Para, oye y sentirás Para, mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Al saltar Ya alto será Y el cielo así Alcanzarás Hagan clap Clap, aplaudo yo Corriendo soy muy rápido Y si oyes Oyes un ritmo aquí Es para ti Es para ti Lo bailaré contigo aquí Retente ya Mira y escucha el ritmo Para, oye y sentirás Para, mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Si te detienes Si te detienes Si te detienes Si te detienes Tú verás Que puedes mirar Y los sonidos Escucha Depende ya, mira y escucha el ritmo Para, oye y sentirás Para, mira y escucha el ritmo Este del suelo vendrá Alparas, ya, vas a mirar Un alparas, ya, vas a mirar Un alparas, ya, descubrirás Ya, ya, vas a mirar ¡Bien!